Estuve pasando por una depresión fuerte el año pasado en diciembre y me pasé aquí el año nuevo y ahí fue donde pude darme cuenta de la grandeza de lo que había en esa burbuja de amor pero yo nunca me imaginé que al llegar aquí iba a sanar tan profundamente mi infancia, toda mi infancia, mi inocencia y nunca había podido sentir la forma tan profunda de amarme y de autosanarme y de abrazarme con todo mi corazón y me siento tan dichosa porque regreso a casa reconciliada con mis papás, amándolos incondicionalmente con mi hermana y abierta con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, con mi nieta, con todo, con toda mi familia, con mi nuera, o sea como realmente poder darme cuenta que lo tengo todo, 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 todo y me siento profundamente agradecida porque yo sé que esto que me estoy llevando el día de hoy es para siempre, todos merecemos estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!